Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobi y no es roca nata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto del Bert, del Bertungas que luego vemos por ahí Esta colabo que hubo con Obi, vamos a ver que tal está ¿Y cuánto va a ser esa cuenta? Estos van a estar... Va a ser un poquito caliente Esa cuenta va a estar calentita Posiblemente eres el rapero que más ha gastado en un... comprando sneakers con el Bertungas Solo con este par ya ganaste El día de hoy estamos con el gallito de gallitos, claro que sí Hacer es hacer Hacer es hacer ¿Cómo es el bailecito de gallito? Pa, 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 ay, 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 ay Ya lo vieron en el podcast que grabamos con Luisito Pero el día de hoy vamos a que el gallito compre un poco de tenis, compre un poco de ropa Porque hemos visto que el gallito en su Instagram usa ropa muy colorida En sus conciertos todo el tiempo está flashy, bailando Así es que... Pues vamos a ver Me gustaría conocer tu colección de sneakers No podemos volar hasta Miami ¿Por qué? Porque... Pues hoy estás aquí, tal vez después Pero tú sí puedes, tú sí puedes Sí, yo puedo Ah, ya nos vamos a Miami Vamos a ver la colección entonces Escriban si quieren ver su colección de sneakers Den comentario aquí, comentario, comentario Pero el día de hoy vamos a conocer un poco de sus gustos a la hora de elegir grasa A la hora de elegir ropa, a la hora de elegir, no sé, relojes, piezas, tal vez alguna bolsa que se quiera llevar ¿Qué guardarías en una bolsa? No sé, mi pre-roll Sí Mi cartera Sí Mi celular Y efectivo Efectivo a veces Estamos en Gallery, una tienda sobre Mazarik en la Ciudad de México Que acaba de abrir y que tiene bastante grasa de la buena Sí, sí, estoy mirando por afuerita y se ve grasa, miradito Tal vez quieres entrenar, tal vez después de ser cantante te quieres convertir en boxeador y darle pelea al Canelo No, yo siento que yo debería entrenar aún siendo cantante para estar en forma No hay nada que te ponga más ready, miren al papi chulo del Canelo Ay, 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 canelito, 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 canelito Vamos pues ¿Le vamos a dar? Vamos a darle más trupideito Pásale, pásale, papi Tenemos por ahí la maquinita de Mortal Kombat Mortal Kombat Tenemos un sector solo de Babe Que yo he visto que esto es muy colorido, pero creo que muchos de estos pisos ya las tienes En realidad las tengo todas, la única que no tengo son estas, que no me gustan mucho estos camuflajes Pero ¿Regularmente cuáles son las tiendas o las marcas de ropa donde más compras? Babe, es lo único que pongo Es lo único Lo único Y de tenis que veo que traes chancla Jeezy Tenis, puro Jordan, Jeezy, Nike, es lo único que uso No uso ni Puma ni Fila, no me gusta tanto Antes en Cuba sí, antes en Cuba tener un par de filas era lo mejor porque no había más nada Ahora mismo estoy usando Babe y estoy usando el que no sé por qué carajo no traigo puesta mi ropa, claro que sí No entiendo por qué no me puso la muda, pero Puedes ir a mi Instagram, que hemos sacado nuevas colecciones de ropa, nuevos colores Claro que sí Claro, tienes una conexión de ropa Inclusive borraste un Ferrari con el diseño de tu marca Con el diseño, claro que sí, buen Ferrari Le vamos a poner una foto justo ahora Claro que sí ¿Qué talla de ropa usas regularmente? ¿Usas ropa tumbada? ¿Usas ropa tumbadora así, anchora, me entiendes? L, XL L, XL Por aquí tenemos algunas cosas locas Dennis, de volver al futuro No, no, pero esto está muy loco ¿Usarías algo así en escenario? Yo lo usaría, yo lo usaría No, me gustaría usarlo Pero tú sabes, yo sé de sneaker y yo sé que esto está caliente Sí, no, no, esto está caliente Algún día, algún día vendremos por uno de esos Te espero Yo tengo muchas en mi casa Por aquí tenemos Babe Ese Babe Mino Ese Babe Mino está chulo, ¿eh? Chulada ¿Cuáles son los tenis que más usas? Jordan 4, Jordan 1 Yo uso más las 1 y las 4 Son las que más me gustan Las 4 Las 4, las 4 son mis preferidas ¿En serio? Y después de esa vienen las 1 Órale, órale, órale A ver, podemos abrir por aquí ¿Qué me dices de esto? ¿Qué es eso? Una alcancía Pero chécate nada más Tenemos una moneda por ahí Mira Tienes tu moneda Se ve aquí Desaparece Está cool Son esos artículos Supreme que dices No me sirven para absolutamente nada En realidad no sirven para nada Pero lo necesito ¿Cuánto dinero tú puedes volver a ir? Un candado Ese candado me gusta Para que no me roben más los zapatos en México Me robaron las Air Force Las Amarillas Las Homeways Allí en los aeropuertos de México Cuando llegué a mi casa Es que los tenis tienes que llevarnos en la maleta de mano No, lo que tengo que llevarlo es con un candado Si ven un candado de estos en el aeropuerto Más van a abrir tu maleta Mira, ¿qué opinamos de estos gorritos? Son lindos, son lindos A ver, a ver, ¿cómo se le ven? Casi nunca me he puesto gorritos estos de ahí Ah, el gallito la lucen, güey Tienes que entregar uno de estos en la mano para lucirlos Sí, ese fue... Prendí, no pregunté si se podía fumar Mira, ya estás fumando, güey Al ratito, si quieres monchis ¿Qué me dices? Es una tradición cuando venimos a comprar tenis Comer cereales que haya calientes en este momento Tenemos los bises de Lil Yachi Ahorita que te empieza a pegar el monchis Nos echamos un cerebrito, ¿no? Tenemos por aquí Teléfono Supreme Otro candado Supreme Mira nada más Estos teléfonos sí sirven Estos teléfonos sí sirven ¿Les pones un SIM? Estos son para la prisión Este es el encendedor Supreme Por si el gallito quiere prender el gallito Por si el gallito quiere prender el gallito El gallito de gallito Vamos a ver tenis, es momento Te faltó la bicicleta Por aquí tenemos una bicicleta Ah, ¿quieres darle una vuelta? Yo creo que nadie la ha usado Tú sabes que en Cuba viví 20 años Y me cansé de montar bicicleta Pero vamos a darle, vamos a darle Era tu medio de transporte Era mi medio de transporte Y el mío y el de muchos Bien O sea, el que tuviera No, pero no este tipo de bicicleta Esto es un privilegio Sí, claro Yo tenía bicicleta china Bicicleta rusa Bien Mira, sirven para lo mismo Sí, mi gallito, claro Que es mi gallito Cuidado ahí ¿Cómo frena esto? ¿Cómo te frena esto? ¿Cómo te frena esto? ¿Cómo te frena esto? Miradito Esta está buena Pero para videoclips Llegó el momento de ver Más o menos Estuve haciendo mi tarea Como buen entrevistador Sé más o menos Qué talla eres A ojo de buen cubero Tenemos por aquí Una selección De todo lo que hay en tu talla Tenemos Jordan Yo creo que ya me están dando La ver el gusto J Balvin Me están dando la ver el gusto ¿Qué opinamos de estos Yeezys? A mí se me hacen increíbles A mí se me hacen súper, súper Qué feos ¿Sí? Sí, no me gustan Mira esto A mí me encanta Es como que tu pie Se va moldando Cuando vas caminando Es como A mí me gustan más Estas chancletitas Están como que más cómodas Yo las uso mucho Para lo que es viajar Porque siempre En los checkpoints Tienes que quitarte los zapatos Y tú andas con las chancletitas Y cuando te subes al avión Más fácil Te las quitas, exacto Ahí está Tenemos por aquí Bad Bunny El primer color que salió El Low G No, no, no No tengo ni un par de estas Sean Waterspoons No son Jordans Sí, yo sé cuáles son estas Una de las zapatillas más hermosas ¿Te gustan a mí? A mí me fascinan Me gustan estas Si yo quiero comprarme estas Estas, me gustaría comprarme estas Estas están muy coloridas Muy maravillitas ¿Tienen estas? Por favor ¿Te las quieres probar? Me las quiero llevar Jordan 4 Ya las tengo Ya las tienes A ver, vamos a Pruébate estos Adelante Deja ver esta talla mía Deja ver esta talla Estas son peluchitas Estas también son tu talla Mira Para viajar ¿Has viajado con esto? Sí, tengo estas ya Buenas, ¿no? ¿Qué opinamos? ¿Son más cómodas que esas? No, estas son más cómodas Estas son las más cómodas Para mí, para mí Para mí, para mí No sepan otra gente Bien, bien Chécate este Chécate el detalle de este Me lo prestes tantito Cuando vas a andar En la carretera Hay que esconder cosas ¡Ay, ay, ay, el clavo! Dice entonces Si me las llevo Esclavito, esclavito, esclavito Y ve la bolsa, güey Es del tamaño de toda la lengüeta ¿Y esta también las tiene? Desaparece en la mano ahí Está bien Es de la maría Los dos Red Bull Debs El día de hoy Se va a llevar el gallito ¿Qué más? ¿Quieres echar algún ojo? Por aquí hay buenas cositas Air Force One de Space Jam Cuando les dé el sol Cambian de color Y estos son de Doraemon De la caricatura Doraemon ¿Quién es Doraemon? Nike ESB Un mono azul En la pantalla Está apareciendo Doraemon Son tan mucho Uy, los de mi compita Y el Barbie Ay, 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 ay Que lo estoy buscando hace rato Ahí, ahí, ahí Chequense nada más El pie de su compadre Calza del 13 Y estos rojos ¿Tienes estos rojos? Llegó y me dijo ¿Me consigues algo del 14? Le dije, hermano En México no hay de tu talla ¿Migadito tienen estos rojos? Ok, pues tráeme esto también Entonces ¿Y cuánto va a ser esa cuenta? Estos van a estar Va a ser un poquito calientes Esa cuenta va a estar calentita Posiblemente eres el rapero Que más ha gastado En un Comprando sneakers Con el Bertungas Solo con este par Ya ganaste La tradición sigue El Monchi Se está empezando a aparecer Me gusta grabar este tipo de videos Porque como seriales Cae Gratis Ok Las tiendas me dicen Claro que sí Puedes abrirlo Todos dicen Claro que sí Claro que sí Todos Papi ¿Cuándo es tu concierto en México? Mi concierto es este 29 O sea, mañana 29 El día de mañana Mañana así que todos Por favor, vayan para allá Please ¿Nos vemos para coserrer o qué? Forum 360 Artistas invitados Hay gente no Que no tengo plata para comprar Nada de eso Vayan para allá como sea Como quiera Como quiera me van a ver a mí Oíste Como quiera vayan para allá Como quiera Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Así se va a hacer Es así, mi viejito Pues salud ¿Qué es esto? Cereal Solo, solo, solo No, tiene leche ¿Quieres más leche? Claro que sí ¿Lechita rica? Ay, ay, ay Llegamos al final de este video ¿Qué lecciones acaba de hacer el gallito? Se llama Grateful Dead Que tienen bolsillos Para guardar cualquier cosa Para guardar lo que sea Que se te ocurra Lleva Upwork Chicago Le compita Balvin Las de Balvin Y mira esta belleza Velcro Para que le puedas poner Exactamente lo que quieras Yo digo que deberíamos ir Y hacer un video Comprándola vape Ya sea de New York De Los Ángeles O de Miami Cuando vayamos a conocer Tu colección A tu casa Perfecto Vamos a ver Claro que sí Los Balvin Y ya está A cuenta del Bertungas Ya está papi Llegó el momento En el que tienes que sacar La poderosa Y pagar los restantes Serían 3 mil dólares Bueno Gracias suaves Por haber visto este video Escriban en la cajita De comentarios A quien más les gustaría Ver comprando Un poquito de grasa Conocer un poco De su estilo de ropa La manera en la que se visten Qué gustos tienen A la hora de elegir sneakers Eso fue todo por el video Nos vemos hasta la próxima Pura 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 vida Capos y capas Claro que sí Los verdes Y los amarillos Yo ya se los había visto Lo vi Este Los otros Es que son muy los colores Que siempre usan Sí Así 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 Que se noten Este Y por ahí Pues se llevó Cinco pares Creo que eran Sí El gorrito que se lo regaló El Bert Este es de los primeros También según yo De los que hizo el Bert Algo así Porque también era otro formatito A los últimos que habíamos estado viendo Que había estado saliendo No hay entrevistita No habíamos visto lo del serial Y en los últimos Habíamos visto Malteador Era Malteador Era Malteador Exacto Y no hacen lo de Los tenis Ajá Lo de los tenis Colgarlos No Exacto Todavía no Exacto Exacto Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción Deberían suscribirse al canal Dejeron sus comentarios Y nos siguen hasta las redes sociales Y le daban sus otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós